El economista Welvin Romero califica de positivo que los útiles escolares estén exentos del IVA, pero que tendría que hacerse un estudio en la cadena de valores para confirmar si se está aplicando. Los útiles escolares tradicionalmente han estado exentos, porque se consideran parte de la inversión que la sociedad hace en el desarrollo. Por supuesto que eso beneficia a la familia. Y es importante el hecho de que el gobierno ha mantenido la excepción de impuestos a los útiles escolares. Sin embargo, decir si hay un beneficio directo para la familia es como difícil si no hay un análisis de la cadena de valor. Es decir, si ver si realmente la excepción le está llegando a las familias o sencillamente se está quedando en el proceso de importación y distribución. Sin embargo, se tiene que valorar hasta ahorita como un efecto positivo en los ingresos de las familias. Romero refiere que dada la situación económica actual, la exención del IVA en estos productos es imperceptible. Es decir, en Nicaragua los ingresos de las familias son extremadamente bajos. O sea, si vos analizas la tabla de salarios mínimos, te vas a encontrar que la mayoría de los salarios mínimos están por debajo de la línea de pobreza general que define el gobierno. O sea, la última que tenemos, línea de pobreza general, es la del 2016. Si vos la actualizas con los tipos de cambio, vos vas a ver de que la inmensa mayoría, exceptuando construcción y servicios financieros, están por debajo de la línea de pobreza. Y en el caso del sector agropecuario, el salario mínimo, la situación es más dramática todavía porque están debajo de la línea de pobreza extrema. Con esos niveles de ingresos, difícilmente la gente siente una mejoría con el tema de las excepciones. Noticias 12, Anduriña Ortiz.